Tengo un santo que me cuida Me ha dado su bendición Por eso vamos para arriba Y si les salgo no me miran Los traigo bien polarizados Si me vale lo que digan Tengo un santo que me cuida Me ha dado su bendición Por eso vamos para arriba Y si les salgo no me miran Los traigo bien polarizados Si me vale lo que digan Eso me vale, aquí andamos zumbándola en la calle Levantando las cajitas, loco no salen detalles por el valle Pero me la navego por Hidalgo El precio no es negociable porque ya sé lo que valgo Y mi bebé, amé nadie Él si supiera cuánto lo amo, yo doy la vida por él Ya saben quién, yo soy aquel El que ahorita trae el mando y comandando ya lo ven La ley no trabaja, sola trabaja con los soplones Los usan como carnadas para pescar tiburones Aquel evento ya me quedó confirmado Me tiraron el anzuelo y hasta salí peloteado Solo la troca me tumbaron Conmigo sí se la pelaron Aquí seguimos trabajando Chingo de chivos levantando Y si los vuelvo a ver De tanta bala que les tira el fierro se va a deshacer Claro me voy a defender Mi trabajo es mi trabajo, también tengo que comer Tengo un santo que me cuida Me ha dado su bendición por eso vamos para arriba Y si les salgo no me miran Los traigo bien polarizados si me vale lo que digan Tengo un santo que me cuida Me ha dado su bendición por eso vamos para arriba Y si les salgo no me miran Los traigo bien polarizados si me vale lo que digan Ahora el pelón es el que manda con toda su gente que siempre lo respalda Por Hidalgo es donde zumba 123 ningún puto de lo tumba Ahora el pelón es el que manda con toda su gente que siempre lo respalda Por Hidalgo es donde zumba 123 ningún puto de lo tumba 123 a la orden siempre anda Y por las 5 7 su carnal jorge respalda Ya lo han querido detener en la titan Pero esa troca zancona nunca se le va a parar Nunca se le va a parar porque al chile no trae freno El pelón esta consciente de que su jale no es bueno Pero se la van a pelar un rato Los de la migra ya saben como es este vato Tengo un santo que me cuida Me ha dado su bendición por eso vamos para arriba Y si les salgo no me miran Los traigo bien polarizados si me vale lo que digan Tengo un santo que me cuida Me ha dado su bendición por eso vamos para arriba Y si les salgo no me miran Los traigo bien polarizados si me vale lo que digan Tengo miedo se lo borrabo perros Matamoros, Tamaulipas representando la cúpula récord Y unos saludos para el Alex de San Anto Mi carnal el Jorge del Chucky El Josué que nunca deja abajo Mis barberos personales El Guío y el Gallardo Para mis caminadores El Pilo que está tirando tiempo Y el Cacho Y un saludo especial Para el Comandante Mario Y la Mary moviendo las cajitas Y el Cacho Y el Cacho El Cacho El Cacho El Cacho El Cacho El Cacho El Cacho